Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy vamos con Candy a la tienda Bass Pro Shops. Esta es la segunda vez que Candy viene y le encanta esta tienda. Ok, este video es para darle tips a ustedes para entrar a una tienda con tu perro. Vamos a comenzar. Número 1. Escoge el lugar o lugares que deseas visitar con tu perro y haz una lista y ve averiguando una por una si es que puedes entrar. Número 2. Verifica si el lugar que tú quieres ir es pet friendly o aceptan perros. ¿Cómo? Revisando la web, llama por teléfono, envía un email o acércate en persona sin el perro obviamente para preguntar si aceptan perros. Y también por las redes sociales obviamente. Si te dicen que no, ok, tienes que respetar, no insistas. Número 3. Cuando tengas el lugar a visitar, preferiblemente que tu perro coma y beba agua en tu casa antes de salir. Número 4. Cerciórate de que hagas sus necesidades luego de comer en casa, antes de ir a la tienda. Número 5. Lleva lo indispensable para tu perrito. Su correa, obviamente, sus placas de identificación, una botella de agua o su bebedero, toallitas húmedas para asearlo, si viene el caso, galletas como para premiarlo, por su buen comportamiento. Y un tip adicional. Procura que tu animalito esté limpio. No te gustaría, por ejemplo, si tú tuvieras un negocio y permitas el ingreso a perros, que te traigan pues un perro en condiciones olorosas, desagradables, ¿no? Entonces, no hagamos lo que no nos gustaría a nosotros. Tenga tu perro bien limpiecito y ve a la tienda a visitar. Número 6. Al llegar a la tienda donde entrarás con el perro, deberás de caminar por el área externa primero. Deja al animal que olfatee, que se familiarice con el área, que haga pipi, esto es muy importante. Luego de esto, ya podrás tú ingresar con tu animalito a la tienda. Número 7. Cuando estés dentro de la tienda, deja a tu perro que olfatee un poco, esto es muy importante. Y tú camina lo más posible por todos los ambientes con tu perrito, ¿sí? Visita cada rincón. Así tu perro va a olfatear un buen rato. El perro debe de mantener tu paso y respetar por donde tú lo lleves. En mi caso, chicos, yo estoy grabando, entiendan esto. Y ya saben que cada vez que hago este tipo de videos, tengo que soltar un poco a Candy para que ustedes puedan verla en la toma. Y la dejo un poco como que libre y yo voy detrás. Pero van a ver algunas tomas donde ella espera que yo la guíe porque está acostumbrada a caminar al lado mío a mi ritmo. Número 8. Todo esto de caminar y olfatear la tienda servirá para agotar al animalito. Y también que luego de olfatear se quede más tranquilo. Por ejemplo, supongamos, si tú no le permites olfatear al perro, este va a estar súper emocionado en querer hacer algo que tú no le permitas. Entonces empezará a darte problemas como a ladrar, a llorar, a ponerse muchísimo más inquieto, va a jalarte todo el tiempo de la correa, etc. Y si es un perro súper sumiso o chiquitito, pues no vas a tener ningún problema. Algunas personas veo que los llevan en coche, que eso está bien. También los llevan en la mano, en esos bolsos que están cruzados en el cuerpo de las personas y llevan al animalito ahí. Eso está excelente. Cada uno es libre de ir con sus perritos como quiera a las tiendas. En el caso de Candy, ya saben todos los que me siguen hace tiempo que es una veletona. Le encanta la calle, le encantan las tiendas y gracias a Dios aquí tenemos muchas tiendas donde permiten el ingreso a los animalitos. Y último punto número 9, luego puedes sentarte en un ambiente tranquilo, en una banca, en una silla o hasta en el piso, en la alfombrita y quédate descansando con tu perro un ratito. Y si vas a comprar, toma lo que vas a comprar y te diriges a pagar y listo. Saldrás de la tienda feliz junto con tu perro. Y puedes regresar ya una segunda, una tercera vez o las veces que tú quieras a la misma tienda y tu perrito conforme vaya saliendo a las tiendas se va a ir comportando mejor cada vez. Esto es cuestión de práctica. Si nunca lo has hecho, si nunca quieres sacar a tu perrito porque piensas que le va a ladrar a todo el mundo, porque se va a orinar por todos lados, ese es tu miedo. En realidad tu perrito a lo mejor va a tener un súper comportamiento el cual tú no te esperas. No tachen a los perritos como que de ladradores, de que mordiscones, de que mal portados o nerviosos o meoncitos que se van a orinar por todos lados. No, ustedes no saben el comportamiento del animalito hasta que ustedes vayan a visitar una tienda. Ustedes no saben el comportamiento que va a tener el animalito cuando vayan a la playa o cuando vayan a visitar a algún amigo o algún familiar. Nunca los miedos de ustedes los pongan sobre el perro. Yo lo que te recomiendo es que mantengas una energía muy tranquila para que se la transmitas a tu perro. Siempre alegre, siempre sonriente, nunca miedo a las personas ni a lo que pueda pasar. Libera tu mente, camina tranquila o tranquilo, vayan por la vida felices. Y van a ver que su energía va a ser transmitida hacia el perrito y el perrito va a tener un súper comportamiento. Créanmelo, es cuestión de práctica. Y bueno, el video ha llegado a su fin. Espero les haya gustado. Me ha encantado traer este tipo de videos otra vez al canal con consejitos porque sé que les sirven a ustedes muchísimo. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Regálame deditos para arriba. Síganme por mis redes sociales. Yo les traigo recetas todos los miércoles donde Candy me acompaña probando un bocadito al final de mis recetas. Y los sábados videos especialmente con Candy dedicados a perritos. Nos vemos. Bye.